Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este maravilloso capítulo, hoy estamos aquí de nuevo en Auto Express de Colombia porque vamos a hacer unos cambios en el polarizado, ya les vamos a contar de que se trata, entonces así que pendientes Bueno mis amigos, hace un rato salimos de Auto Express de Colombia, les voy a contar rápidamente que estábamos haciendo para las personas que son antiguas en el canal, recordarán que toda esta parte de adelante de acá la tengo con ultra carbón, así se llama el polarizado, ultra carbón y aquí atrás tenía el polarizado pirata pero como ven, como ven, tenemos buena visibilidad de adentro hacia afuera, como ven parece que no tuviera ni polarizado mire, mire la parte trasera se ve completamente full, entonces que pasa, hace unos días la gente de Auto Express el señor Fabio me llamó y me dijo, Joby lo que pasa es que tengo un nuevo producto que es, mejor dicho, lo último en polarizados se llama High Definition, entonces yo dije, claro, hay que probar ese High Definition hoy madrugué y lo instalamos en la parte trasera, solamente estos dos costados y atrás porque estoy haciendo pruebas, ya saben que estoy haciendo pruebas a continuación les voy a poner imágenes de este polarizado de adelante que es ultra carbón y el de atrás que es el nuevo High Definition el ultra carbón es bueno, pero el High Definition es mejor bueno mi gente, aquí tenemos el ultra carbón, cierto, ultra carbón ahí podemos ver, ahí, 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 ahí se logra ver, ese es rastro del primer polarizado que puse que pensé que era original, que por ahí tienen ustedes los videos donde yo hablo de esto yo pensé que el polarizado este era original, pero miren, miren eso como se ve azul, horrible o sea, un polarizado de baja calidad que no cumple con los estándares tenemos aquí ultra carbón, polarizado también bueno la verdad pero aquí atrás tenemos el High Definition que como ustedes pueden ver, viene ahí contramarcado no sé si logran ver ahí la marquita de agua que eso lógicamente pues se puede quitar pero este polarizado es High Definition como ven, tenemos buena visibilidad de adentro hacia afuera ahí atrás también tenemos High Definition apenas está recién instalado y la verdad se ve muy pero muy bien es un polarizado premium que la verdad veo que vale muchísimo la pena más tarde voy a hacer pruebas de él en la noche para ver cómo se ve pero la verdad es que se ve súper, súper, súper bien ahí como ven, hay un cambio en la tonalidad High Definition y este es ultra carbón que es bueno pero este de verdad que es mucho mejor se nota la diferencia este se ve como un poquito azul ahí un poquitico azulito y este sí se ve un poco más los colores se ven más vivos los colores se ven más vivos y siento yo que se ve mucho mejor en mi concepto ¿cierto? entonces la verdad es que me dieron ganas de poner este aquí en el panorámico porque a nosotros ¿qué nos debe de interesar? vuelvo y les repito la visibilidad de adentro hacia afuera ahora les voy a mostrar cómo se ve por fuera para que ustedes vean que igual sigue manteniendo un buen porcentaje de oscuridad 5% 5% 5% atrás y miren cómo se ve parece que no tuviera o parece que tuviera un porcentaje menor veo un porcentaje mayor un 30% pero la verdad estamos al 5% y miren cómo se ve full vamos a ver cómo se ve desde afuera bueno desde afuera no hay punto de comparación o sea desde afuera se ve 100% oscuro como ven ya saben ultra carbón high definition y como ven ahí me veo yo en el reflejo no se ve absolutamente nada para adentro no se ve absolutamente nada el carro se ve completamente oscuro ahora vamos a ver atrás vamos a ver atrás que también le hice el cambio no atrás nada no se ve nada me voy a acercar a ver si no, no se ve nada gente seguimos manteniendo la oscuridad pero con buena visibilidad señores les digo que hasta el momento me siento muy contento con el resultado la verdad es que voy a hacer ahora pruebas en la noche voy a despedir el video de una vez pero aquí al final les voy a dejar tomas de cómo se ve en la noche que es lo más importante ya se sabe que de afuera para adentro no se ve nada estamos al 5% genial pero de adentro para afuera como ven vamos a hacer por aquí como ven se ve full o sea parece que no estuviera polarizado entonces punto positivo del nuevo polarizado High Definition nueva tecnología y sabe dónde lo pueden encontrar en Auto Express de Colombia que fueron las personas que me llamaron y me dijeron Joey tiene que probar esto porque es la locura y la verdad es que se ve muy muy bien es más lo voy a cambiar y lo voy a poner en el panorámico de seguro porque vale muchísimo muchísimo la pena señores recuerden polarizado High Definition solo en Auto Express de Colombia ellos hacen envíos a todo el país entonces no les dé susto no les dé miedo Joey es que usted vive en Pereira y no puedo yo vivo en Medellín Manizales vivo en Bogotá nada señores Auto Express de Colombia despacha todo el país y ahí les voy a dejar abajo en la descripción las redes sociales de ellos el Instagram que ellos mantienen muy activos ahí para que pueda cotizar para su vehículo solamente sería que encuentres en tu ciudad una persona calificada que pueda instalar el producto y listo porque Auto Express hace envíos a todo el país entonces nada gente los quiero mucho vamos con toda empezando el año full aquí High Definition nada nos vemos a la próxima Dios los bendiga chao se cuidan gracias por el apoyo nos vemos bye chau 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 Gracias por ver el video.